¿Qué es el Consejo Deliberante? Un San Rafael más justo, un San Rafael más grande, un San Rafael donde todos los sanrafaelinos podamos tener puntos de encuentro que nos hagan realmente cumplir con nuestro fin último, que es ser felices. Así que para eso es nuestro trabajo, lo concibo la política como una herramienta transformadora para mejorar la calidad de vida de San Rafaelino. Ojalá en estos cuatro años que he transcurrido como Presidente del Consejo haya podido poner un granito así de arena para que eso haya sucedido. Y por supuesto voy a redoblar el esfuerzo en el periodo que viene porque creo que es nuestra obligación, así que esperemos que a partir de los cambios que van a haber también a nivel provincial y a nivel nacional, tengamos la posibilidad de generar mejores políticas y terminar todo esto que nos falta a los sanrafaelinos, como es acceso norte, como es aeropuerto, como es paso a las leñas, que dependemos del gobierno nacional y provincial para hacer estas cosas. Señor Raúl, al revés, Ricardo Raúl Vergara, ¿jura usted, por Dios y la patria, desempeñar fielmente el cargo de concejal del Honorable Consejo Deliberante? Sí, juro. Hoy mucha emoción, en un momento histórico donde las democracias crujen en Latinoamérica, la verdad es que compartir un espacio democrático como este es muy emocionante, de mucha responsabilidad, de mucho compromiso para fortalecer en este San Rafael y en este país la posibilidad del diálogo, la posibilidad del encuentro, la posibilidad del pensar en colectivo, del saber que a veces somos diferentes, pensamos diferentes, pero podemos seguir construyendo. Así que la verdad que en estos momentos mucha responsabilidad y mucho compromiso para ser capaz de escuchar y traducir esa escucha en alguna palabra que representa a San Rafael.